Hola, buenos días. Hoy vamos a explicar la importancia de la rueda y sobre todo reflejar el momento en que la reapareció y todo lo que ha sido posible gracias a ella. El primero vamos a poner un video que os va a facilitar luego el paso por todos los puestos que hay así que tenéis que estar muy atentos porque si luego haces algo bien en los demás puestos os podéis llevar más sorpresas. Sorprendentemente su primera función no fue su aplicación de transporte, sino como rueda del panero. La rueda fue presentada por sabios de pensión alrededor de mil años antes de Cristo. Por lo que hay, 15 minutos para ver cada uno y notaréis a la inversa de las autos. Transporte, energía y juego. Así que el primer grupo con que se vaya poniendo el grupo y varios no. Un grupo de banda que van a ir a la inversa de México Como dice hay varias colega y arriba que son The Canales, The Canales es utilizado para deducir la fuerza. Hay que leer las transmisiones. ¿Una zona de la zona? ¿ZK-1, solo 10, para el canal? ¿No hay que decir algo? ¿No hay que decir algo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Para hacer todo? ¿Una polea fino, por ejemplo? ¿Una polea fino? ¿Si? ¿La polea? ¿Eso? ¿En el trabajo? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿O la dimine? ¿No? ¿No sirve? Gracias. 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 ¿En dónde es el pano? ¿Es palmetas? ¿Es palmetas? ¿Por? Palmetas Si le queda con chamaño ¡Sipulenta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.